Buenas tardes, un gran saludo a toda la familia que les entiendo, felicitarlos por sus próximos 20 años, una gran labor, una gran experiencia, mi vida con ustedes, su programación ha sido muy buena, nos saludamos acá desde la Fundación Buenaventura, esperando una colaboración y de pronto alguien estudiar a padrinar mi abuelito, pero a tu hermano, yo los bendiga, éxitos, muchas gracias, muchas gracias por todo el que nos ha invitado, la información, un programa muy bacano, muy bonito, un video de la familia, los que nos vengan, éxitos, los dejo con mi y una que los voy a felicitar también, muchas gracias, un abrazo enorme, abrazo desde la distancia y nos ayudan los bendiga.